En marzo del año que viene, de 2011, porque cuando... O sea, la idea en realidad ya tiene 10 años, porque a partir del año 2000 un grupo de personas, junto acá con Miguel y otras fundadores, decidimos hacer algo, algo, no sabíamos qué, pero algo teníamos que hacer por los chicos de este barrio, que ya los veníamos conociendo desde hacía como 5, 6 años, y veíamos que, bueno, la ayuda que les brindábamos a veces no llegaba hasta ellos puntualmente. Entonces decidimos abrir un lugar por los chicos, para los chicos, y que sea de ellos. Entonces acá, bueno, vienen durante todo el día, nos encargamos de que vayan a la escuela, buscamos donaciones para lo que es útiles escolares, mochilas, bueno, libros, todo lo que se necesite, porque el tema de la educación es como que lo valoramos muchísimo. Y después, bueno, le damos alimentación nutritiva, y acá tenemos a Lama de Hogar, que es la que está todo el día tratando de que ellos vivan y sientan este hogar como su propio hogar, porque todos tienen casa, todos tienen papá y mamá, o madre sola, o padre en algunos casos, solo, y eso no basta para ellos, para cambiar un poco la realidad que viven y lo que, bueno, lo duro, ¿no? De que tienen que afrontar día a día. Bueno, vamos a hablar con la más jovencita. Bueno, yo siempre que vengo acá, que conocemos este lugar, vuelvo a repetir, de hace 10 años para acá venimos periódicamente visitándolo, siempre te vemos con esa alegría, siempre vemos un poco la educación de los chicos, también cómo va variando, ¿no? Porque debe ser un poquito difícil, ¿no?, el control de los chicos. Mirá, es difícil, pero no imposible. Y más lo que, en mi parte, ¿no?, como soy la que abro el hogar y la que cierro el hogar, que estoy prácticamente todo el día, procuramos ellas con el estudio, y yo en la parte mía, avaladas por ellas, por supuesto, dándole otra formación de talleres, preparándolo para la vida de otra manera, para que sepan ganarse un dinero si no tienen estudio. Hacen talleres muy lindos, hacen de huerta, la granja, hacen portas-macetas con cosas descartables, hacen pesebres, hacen almohadones las nenas, enseñan a hacerse su ropa de ropa grande, saber transformar de una ropa donada grande a una ropa chica, y, bueno, ya salen por lo menos sabiendo las nenas prepararse cómo estar el día de mañana, que van a ser madres de hogar. Y los chicos también, de una manera u otra, ver de qué forma pueden salir más formados. Entonces, saben en este momento cómo puede ser de ganarse un peso sin otra forma.